Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y hoy toca hablar de Megasbirro, el Megasbirro que esta mañana lo hemos desbloqueado, lo hemos subido hasta el nivel 8 y hemos estado trasteando con él, he estado trasteando con él para ver qué tal esta tropa, esta tropa que a priori es fuerte, que esa armadura le da una sensación de riesgo, de peligro, vale, tanto en ataque, pero he querido probarlo para ver qué tal ataque, qué tal defensa, qué tal comparaciones odiosas con su hermano pequeño, con sus hermanos pequeños, los esbirritos tal vez, ¿no? Por aquello de su coste de elixir, que es un coste de elixir 3, probando combos, probando, en fin, probando varias cosas. Llevamos a Tess en su primer día al Megasbirro. Pero, lógicamente, habrá que desarrollarlo, y mucho, mucho, ¿vale? Porque, al final, pues es un... es una tropa que todavía, pues lógicamente, en los primeros pasos, pues no se le va a sacar el partido que se le debiera, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a ver cómo he jugado con esta tropa, cómo la hemos llevado al límite y más. Así que, lo primero, lo vamos a probar en ataque, ¿ok? Pues este es el Megasbirro. Bueno, pues aquí tenéis lo primero de todo, al Megasbirro, el solito, ¿vale? El solo que se va a por la torre. ¿Qué es lo que quiero ver con esto? Bueno, pues a ver si realmente el solo, el daño que puede llegar a hacer en la torre. Nivel 7, porque estamos en batalla amistosa, con lo cual, pues 285 de daño cada uno, ¿vale? Sus hermanos pequeños, sus hermanos pequeños, los esbirros, por aquello de que también son de 3, tienen menos, tienen menos daño y consiguen solamente apenas 190, que son 380. Vamos a ver ahora cómo defender o cómo se defendería con las tropas normales a un esbirro. Es decir, cómo se comportan nuestras tropas de defensa ante el esbirro. Vamos a empezar con cosas básicas. No he querido gastar mucho elixir, es decir, castañas, arqueras, duendes con lanza, y esto es lo que ha pasado. Ahí viene el esbirro y le hemos tirado unas castañas, así que no llega a la torre, directamente las 3 castañas se han comido al Megasbirro, ¿vale? Siguiente prueba, ahí va el Megasbirro y le tiramos unos esbirros. Los esbirros han tirado muy lejos, con lo cual realmente, ¿qué ha pasado? Pues que el Megasbirro ha quedado vivo y nos hemos tenido que ayudar de un zap. Ahí hemos gastado 5 de elixir. Otra vez, Megasbirro contra 2 arqueritas. 2 arqueritas y la torre al final hace que solamente el Megasbirro pueda con una y la otra se cae. Megasbirro otra vez y ahora nos vamos a defender solamente con el zap. Ahí va el zap y lo deja solamente que da un bofetón a la torre, nada más, ¿vale? Así que es una tropa que, resumiendo, ahí tenemos con duendes con lanza, pues que al final no hemos tenido grandes problemas a la hora de defenderla a ella sola, por supuesto. Pero que su vida, siendo de 762 en nivel 8, que bajará a 600 y pico en nivel 7, no nos ha causado mucho problema. Ahí hemos visto que la teníamos defendido o escondido por una horda de esbirros, los 5 esbirros, y que con unas castañas y un zap nos lo hemos cargado sin problema. Seguimos, tenemos también al esbirro, que con un zap hemos visto que solamente daba uno. ¿Qué pasa con los esbirros? Los esbirros, cuando llevas una horda de esbirritos, 3 esbirros, realmente no llegan. El zap se los deja tan fulminados que la torre se lo comen. Ahí está, hemos visto realmente una de las diferencias. Mismo coste de elixir, es más duro, tal vez, es más duro ante un zap o ante una fireball, bueno, ante una fireball que hay las dos. Pero ante un zap debilita mucho más a los esbirros, a las tres unidades, que al esbirro, al megasbirro, perdón. Esta unidad, el megasbirro, igualmente, como tiene cualquier objetivo como prioridad, puede ser distraído o bien por una construcción ya sea defensiva, choza, horno de castañas o de espíritus. Es decir, todo va a ir a por ello en un primer momento. Así que aquí lo tenemos, yendo a por un horno de castañas, realmente, entre la torre. Las castañas que salen y más, él debilita bastante a la torre, al horno, perdón, pero no llega mucho más. Aquí lo vemos, sin embargo, con veneno. ¿Cómo se comporta con veneno? Pues el veneno, que era muy bajo, nivel 2, por cierto, hace que se lo coma igualmente la torre. Así que una unidad que vemos un tanto bien compensada, porque al final realmente hablamos de que son tres de coste de elixir. Con lo cual, oye, pues no podemos pedirle mucho más, ¿vale? Es una unidad que, lógicamente, vemos que se va a poder defender bien o bien con lanzas, con castañas, con espíritu de hielo, con más, más, más. Se puede defender bastante bien, sin ningún problema. Y ahora hablemos del megasbirro al ataque, ¿vale? De momento, lo único que hemos visto ha sido defender, o nos hemos defendido del megasbirro. Con poco elixir, una unidad, a lo mejor, un tanto débil, a mi parecer, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver en ataque, ¿vale? La primera imagen que vemos es el megasbirro tanqueando un globo, ¿vale? Al final, dos unidades aéreas y lo que hemos querido utilizar, lo que he querido utilizar ha sido el megasbirro delante de un globo. El globo llega, el globo revienta y el globo va a reventar la torre sin ningún problema. Pero bueno, vamos a pasar a dejar al megasbirro donde creemos que puede ser su fuerte, que es ser tanqueado por otra unidad más fuerte. En este caso, por un gigante noble. Ahí le vemos realmente que no tiene ningún problema el gigante noble en empezar a sacudir la torre y complementar el megasbirro, esa fuerza de ataque del gigante noble, pues con la torre. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una unidad que se va a acercar mucho a la torre, pues vemos que luego va a absorber muchísimo o va a absorber todo el daño de la torre del rey. Con lo cual, realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el megasbirro siempre será la primera unidad en morir, ¿vale? Porque es más rápida que una unidad de tanqueo tipo gigante noble, gigante, golem, lava y más, ¿vale? Aún así, luego veremos la velocidad en combos donde nos parece un poquito lento, ¿vale? Así que una unidad que de momento se comporta bastante bien siendo tanqueada para la primera torre, ¿vale? Ok, seguimos. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que esta unidad que tiene muchísima fuerza en ataque, pues solamente cuesta 3 de elixir, con lo cual podemos hacer combos muy variados. Por ejemplo, aquí lo vemos con gigante normal, esbirros y el megasbirro. Incluso le hemos metido ahí un zap de clavo, ¿vale? Para que veáis que realmente en la misma jugada se puede hacer todo. Veis cómo se ha adelantado el megasbirro al gigante y absorberá el daño del rey. En este caso, tumbamos las dos torres, pero se puede jugar desde más atrás con el golem 8, que pesa de elixir el golem. Si lo jugamos desde atrás, pues podemos tranquilamente utilizar el megasbirro y el bolero, en este caso el lanzapiedras, el tirarrocas, el pitufo, como queréis llamarlo, lo hemos utilizado, ¿vale? Porque al final hace que podamos acumular mucho elixir para poder jugarlo detrás de cualquier unidad de tanqueo, ¿vale? Así que ahí está el golem y por encima el megasbirro, que es la unidad que nos ocupa. Veis cómo la velocidad hace que vaya a absorber el daño de las otras dos torres, la torre del rey y la torre de artieras del otro lado, hasta que llega el golem y el bolero y empieza a tirar. Y en este caso, pues también romperá sin ningún problema la torre, ¿vale? También lo hemos hecho que vaya detrás del lanzarrocas, ¿vale? En este caso ya empezamos a tirarle unidades para defenderle y bueno, pues vemos cómo una mosquetera y unas castañas hacen que el lanzarrocas y el megasbirro se vayan al suelo, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar a los combos. Y en los combos, ¿qué es lo primero que hemos pensado? Pues lógicamente el utilizarlo, por ejemplo, con montapuercos. Y bueno, pues ha sido bastante fácil de defender. Quiero darle las gracias a AlexPF, que me ha ayudado en estas batallas amistosas esta mañana a intentar hacer cosas con el megasbirro, ¿no? Rápidamente nos hemos dado cuenta de que una de las posibilidades más importantes o que mejor le puede ir al megasbirro es el minero, ¿vale? El minero por abajo y darle tiempo al megasbirro a llegar, ¿no? También a lo mejor ayudado por esbirros o por minipeca. Bueno, otro combo que he intentado ha sido el de los esbirros, horda de esbirros y megasbirro, pero ya veis que una flecha y la princesa se lo ha llevado todo por medio. Entonces, hemos visto que al final el megasbirro ha ayudado por castañas, espíritu, minipeca, minero, por todas aquellas unidades esbirros, todas aquellas unidades que tienen poco gasto de elixir, pues puede ir bastante bien. Al final, imaginaros que minero, minipeca son 7 y 3 de esbirro, 10 más 3 del megasbirro, 13, castañas, 13 y 2, 15 y una de espíritu, 16. Son 6 cartas que al ataque, por muy poquito elixir, por 16 de elixir, tenemos en cuenta que a lo mejor un golem con trío de mosqueteras ya está sumando los 17, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que nos puede ir bastante bien minero, ayudado de castañas, con un esbirro, con el megasbirro, con el espíritu de hielo, ahí lo veis, como congela o con las castañas luego por detrás puede hacer bastante daño a la torre. Hemos hecho muchísimas combinaciones, al final, lógicamente, todo está por descubrir, el megasbirro ha nacido hoy, con lo cual le queda muchísimo, muchísimo potencial y hay que explotar muchísimo esta nueva tropa para dar con ello. Pero bueno, ahí van ya pequeñas pinceladas, fijaros en ese P.E.K.K.A. que ha salido de defensa, el minero que se le suelta, el megasbirro por detrás del mini P.E.K.K.A., con un espíritu de hielo y por mucho que intente defenderse, pues se ha defendido bien en este, pero bueno, un castañazo o dos sí se ha llevado esa torre. Así que, bueno, pues son ideas, a mí me ha gustado y luego hay otra combinación bastante importante que nos ha gustado mucho y que es la de lanzarrocas con el megasbirro detrás. Esa la vamos a ver luego tranquilamente, o más bien en el tío del mazo. También lo hemos probado con el leñador, el leñador con el megasbirro, castañas, minero, es decir, un poquito todo, que nos ha funcionado bastante bien. La furia o el elixir del botijero le ayuda mucho. Fijaros en esta de mini P.E.K.K.A. con castañas y esbirro, ¿vale? Que aunque le ha tirado la guardia, pues al final llega sin problema el P.E.K.K.A. y llega también el megasbirro a tirar la torre. Es decir, ahí van pinceladas. Como os digo, esto está en pañales. Acaba de nacer hoy el megasbirro hasta que se le saque potencial y salgan mazos y mazos y mazos. Pasará muchísimo tiempo hasta dar con la combinación adecuada. Y bueno, pues, ¿qué más? Fijaros ahí, muchísimas combinaciones, muchísimas pruebas con esta nueva tropa. ¿Qué más? Darles las gracias ahora que estamos acabando a Rodrigo por el mail de ayer. Aquí tienes una explicación rápida de cómo funciona la nueva tropa, el megasbirro. Espero que te guste. Y qué más, más, más. Seguiremos luchando con esta tropa. Creo que es una tropa débil, un poquito débil y lenta, ¿vale? Pero que se le puede sacar muchísimo, muchísimo partido a la hora de atacar. Fijaros en este combo. Este mazo que estoy probando, que es el mazo de torneo que todo el mundo habéis visto, pero le hemos incluido lo que es el esbirro. Yo creo que no hay mejor manera que despedirse que con una partida con este mazo, que para mí es el mazo que mejor me está funcionando a día de hoy con esbirro. Así que vamos a ver si echamos una batallita, si queréis, y lo vemos. Así que no sé qué pasará. Puede ser victoria, puede ser derrota. Vamos a ver, ya me la juego. Estoy en un gran desafío. Ya hemos ganado una y hemos perdido otra. Así que, qué mejor. Oye, ahora probar los mazos aquí está bastante interesante, porque, bueno, pues no se pierden copas. Si ganas, ganas cartas. Con lo cual, oye, a mí me viene muy bien. Así que, nada, vamos a jugar un poquito con él. Este, este, al final de este vídeo se nos puede ir un poquito de tiempo, pero yo creo que es gustoso. Al final una tropa nueva, que la veamos en acción. Vaya, viene fuerte el hombre con trío de mosqueteras. Vamos a tirarle rápidamente lanzarrocas para intentar mitigar el daño que nos pueda producir. Y yo creo que una vez que nos ha tirado... Vamos a silenciar este hombre en las caritas, que es lo bueno de la... Ah, por cierto, importante este combo, que lo hemos visto en las imágenes, no sé si os habéis dado cuenta, es que los esbirros empujarán al megasbirro, ¿vale? Es decir, los esbirros es una tropa más rápida que el megasbirro, con lo cual podrá empujar al megasbirro y llevarlo hasta la torre con una velocidad un poquito superior, ¿vale? Eh... un minuto 57, vamos a seguir aguantando aquí un poquito, tranquilamente. Eh... Supercell, ayer ya lo dije, hace una cosa bien y una cosa mal. Yo sigo viendo ahí caritas, o me las sigo imaginando. Podría perfectamente haber borrado por completo cualquier símbolo, cualquier... Símbolo de... Es decir, al final sigo viendo esto, ¿no? Sigo viendo que él está expresándose de alguna manera. Bueno, vamos a sacrificar aquí en defensa el megasbirro, que puede hacer muchísimo daño a ese trío de mosqueteras. Yo creo que ya ha hecho bastante daño el hombre. Nos vamos a ir al ataque, tenemos el gigante detrás. Vamos a empezar ya a tirar el bolero y los esbirros ahora cuando salgan para intentar rápidamente ganar. Una partidita de prueba, así no pasa nada. Vamos a palmar seguramente, o no. No, pero lo importante es ir probando cositas en este mazo divertido, en este mazo o en esta nueva tropa que se le ve potencial, aunque yo creo que todavía le quedará algún tiempo hasta que la podamos ver en pleno... en todo su esplendor. Nos vamos a tener que defender aquí con el P.E.K.K.A. ya. Esa nos la ha tirado, 38 segundos. Ya no llora. Pero bueno, vámonos a ver si conseguimos llegar al ataque. Tenía aquí de todo él, así que vamos a intentar aquí. Vamos a intentar ya realmente romperle una. Yo creo que ahora sí podemos romperle una. A ver, con esos dos esbirritos y volver al ataque en breve. Así que nos vamos a ir al ataque por el otro lado. Él tirará. Cuidado que él va a tirar. Ahí está su trío de mosqueteras que nos va a tirar. Quedan 10 segundos. Nos va a ganar la partida. Pero bueno, ahí está esta partida de menos. Lo que importaba realmente era ver o intentar acoplar o empezar a ir buscando sitio al megasbirro en los deck, en los mazos. Y yo creo que se puede hacer. Que hay muchas posibilidades para esta tropa. Tal vez un poquito lenta. Tal vez un poquito débil. Pero que hace muchísimo daño cuando llega con la mano abierta a la torre. Así que nada más. Muchas gracias. Hasta aquí todo. Adiós. Adiósito. Adiós. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Jueador top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis.